¿Qué es la filosofía? Hoy día vamos a hacer una clase de filosofía. Vamos a hablar de la filosofía en términos más o menos generales, de su origen y de su historia, porque, a diferencia de otras disciplinas, la filosofía siempre está pensando sobre su propia naturaleza. Cuando uno va a una clase física, no se pasa algunos semestres hablando de qué es la física o la química, en filosofía sí, porque el quehacer filosófico está directamente vinculado a sus orígenes. Es decir, el modo mismo como nace la filosofía nos da la pauta de qué es hacer filosofía. Me estoy refiriendo en este caso a la filosofía occidental, que es la que vamos a trabajar. El pensamiento oriental, el pensamiento chino, el pensamiento hindú, es un tema que escapa a este curso y a estas competencias. Entonces, la filosofía viene del griego, filosofía, que significa estrictamente disposición al saber, disposición, búsqueda, amor a la sabiduría. Entonces, un primer punto de partida es que la filosofía no se define como un conjunto de conocimientos, como una verdad o como un saber, sino como una disposición, como una actitud interrogativa respecto a lo real. ¿Y qué es lo propio de esta actitud interrogativa? Es que la filosofía, dicen los griegos, nace del asombro, de asombrarse. Es decir, de aquello que parece lo común, lo cotidiano o lo extraordinario, nos invita a pararnos un momento, a detenernos y hacernos preguntas que normalmente no nos hacemos. ¿Y cuál es lo propio de la pregunta filosófica? Que es una pregunta que, desde el asombro, nos invita a este detenernos al ocio. Al ocio, pero no en qué sentido estar ocioso sin hacer nada, sino en el sentido del nec otsium. O sea, no es un negocio que está todo el tiempo en movimiento, sino es pararse, asombrarse e interrogar. ¿Interrogar qué? ¿A qué se dirige la interrogación filosófica? La interrogación filosófica es una pregunta respecto de todo lo que es y es además una pregunta que pretende ser radical, ir a las raíces, no eludir las dificultades e instalarse en este asombro, e instalarse en las cosas del mundo que nos asombran, las cosas de nosotros que nos asombran, las cosas de los demás que nos asombran. Entonces, nace como un intento de pregunta radical, como un intento de pregunta que apunta a la totalidad y que busca en su origen lo que nosotros llamamos un principio constitutivo, un elemento unitario a partir del cual dar cuenta la realidad. Eso se llama Arje. Entonces, la filosofía nace como una búsqueda de este principio unitario y podemos decir así de manera muy simple que en la filosofía antigua, es decir, en sus orígenes, se comienza a dar cuenta de la totalidad de lo existente a través de la propia naturaleza. La physis, la naturaleza, es el punto de partida a través del cual los filósofos pretenden dar cuenta racional de lo que es. Dar cuenta racional, ahí viene en nuestro auxilio también otra extraordinaria palabra, que es el logos. Logos significa en griego al mismo tiempo razón y palabra, razón y discurso. Entonces, dar cuenta racional de lo que existe a través de principios y originalmente el primer filósofo griego dice que ese principio explicativo, constitutivo es el agua. Entonces, la historia de la filosofía occidente comienza con estos intentos de dar cuenta de este principio a partir del cual se explica, se sustenta lo real, ¿no es cierto? No como una causa externa, sino como algo que forma parte de la totalidad de lo real. Y hay muchos esfuerzos en la filosofía llamada presocrática, el agua, los cuatro elementos, el aire, y en este contexto irrumpe la figura de Sócrates, que es el filósofo que baja la filosofía del cielo a la tierra, a decirle Cicerón. Es decir, ya no busca ese principio unitario en la naturaleza, sino que entra a la polis, a la ciudad, a la comunidad. Sócrates es el filósofo que comienza a indagar, entre y con sus conciudadanos, bueno, tú eres médico, ah, qué bueno, y qué es la medicina, y qué es la salud. Tú eres juez, qué es la justicia, tú haces política, qué es la vida buena en la comunidad. El filósofo te convierte en la filosofía en una interrogación al interior de la comunidad ética, al interior de la vida compartida. Y Sócrates entonces convierte el quehacer filosófico en una permanente actitud de examen, una vida sin examen, dice Sócrates, es una vida que no vale la pena ser vivida. ¿Y qué se examina? Pues se examina precisamente todo aquello que se supone son nuestras grandes certezas, nuestros grandes conocimientos, Sócrates las cuestiona, las pone en duda, incluso con su ironía a veces deja ridículo al que más sabe. Entonces, este aterrizaje de la filosofía en la polis hace del filosofar un quehacer crítico, compartido en la plaza pública, digamos, no es solamente un intento exterior. ¿Y saben ustedes lo que pasa entre el filósofo y la polis? Entre Atenas y Sócrates, Atenas mata a Sócrates, la polis mata al filósofo. Entonces, esto significa que la filosofía política, y es el terreno en el que me quiero mover hoy día brevemente, la filosofía política nace de la tensión entre la polis que mata al filósofo. Entonces, discípulos de Sócrates como Platón y Aristóteles quieren buscar, seguir interrogando esta vida práctica humana, esta vida comunitaria, esta concepción ética de lo que es el bien, de lo que es la justicia, pero también apelan a una instancia que podría considerarse más sólida, que es la metafísica. Fíjense que metafísica es ir más allá de la física, buscando, en el caso de Platón, ideas, buscando la sustancia, buscando el ser, en el caso de Aristóteles, para tener como un mundo más estable, como un mundo menos sometido a la contingencia, que es sobre todo lo que Platón le reclama a Atenas. Aristóteles quiere distinguir, y hablo de ellos porque quiero mostrar cómo el modo de interrogación que nace con ellos es el que persiste, por ejemplo, en muchos de nuestros debates contemporáneos. Aristóteles quiere rescatar una distinción, y eso es parte importantísima del trabajo de la filosofía entendida como crítica, que es distinguir. Otra palabra de nuestro auxilio, la palabra hirinein, de donde viene crítica, pero crítica no significa ahí andar destruyendo adversarios, crítica significa discernir, separar, poner las cosas en su lugar, poner cada cosa en su sitio y luego juzgar. Aristóteles, frente al intento platónico, quiere distinguir modos de ser distintos, de ser racionales. ¿Somos racionales haciendo metafísica y haciendo un teorema matemático? Por supuesto. ¿Somos racionales cuando decidimos con qué material hacer esta pizarra o esta tiza? Racionalidad de medios afines. Pero también somos racionales cuando tomamos decisiones éticas o políticas. Es la deliberación. Es decir, sopesar, discutir, argumentar y luego poder juzgar o tomar decisiones. Este es el terreno en el que nace la filosofía, terreno complicado como verán para la filosofía política y terreno en el cual, habiendo una clara intención metafísica, hay también, o por ello mismo dirían algunos, un interés en pensar la vida práctica humana, pensar la ética, pensar la política, pensar la justicia, pensar la vida de los conciudadanos. Cierto es que aquí no estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas, estamos hablando del varón adulto griego nacido en Atenas. Esta tarea que el propio Socrates definía como el tábano de la ciudad. El tábano, ¿conocen ese mosquito grande, verde y azul, que en la playa nos persigue, nos atormenta, lo que ustedes dirían ahora un dedo? Socrates quería ser un dedo en la polis, despertarla, sacarla de su Atenas, de ese orgullo de ser la gran Atenas. Entonces, esta crítica filosófica es la crítica del separar, de poner cosas en su sitio y luego juzgar, ¿no es cierto? La crítica no es venir a demoler nada. Este es el ánimo, lo que llamamos el patos del nacimiento de la filosofía, que luego sigue en su búsqueda de este arjé, de este principio fundacional. Y en la filosofía medieval sabemos, y no voy a entrar en mucho detalle, que este principio fundacional es Dios, ¿no? Lo que existe se afirma no en tanto una naturaleza que se muestra, una comunidad dialógica, sino en tanto creatura de Dios. Lo real vale en tanto creado por Dios. Y damos el salto a la filosofía moderna para poder entender nuestro tiempo, donde del lado de la ciencia, del lado de la técnica, del lado de la brújula, de la imprenta, del descubrimiento de América, surge esta gran confianza de la modernidad en la razón. La razón, es decir, el sujeto racional moderno, pasa a ser este principio a partir del cual se explica, se da cuenta de todo lo real. ¿Y cuál es el punto de partida? Es Descartes. ¿Y cuál es el piso, el fundamento, desde el cual Descartes quiere sostener todo el árbol del saber y de la ciencia? Es el famoso pienso, luego existo. Yo pienso, luego yo existo. Se convierte en el fundamento de todo filosofar y de todo conocer. Fíjense ustedes, estamos lejos de la naturaleza, lejos de la comunidad. Es un sujeto racional que porque él sabe que existe, porque piensa, entonces, fundamenta todo. Esa volcarse a la razón es lo propio del pensamiento moderno, como digo, muy influenciada por la ciencia, esta ciencia en auge, esta ciencia física de Galileo, las matemáticas, la ciencia política de Hobbes. Y todas estas grandes líneas maestras del saber tienen en su suelo el sujeto racional. Un sujeto que además, de alguna manera, es muy solitario, de alguna manera es casi sin carne y sin emociones. Es una razón que está ahí para, casi diría yo, comerse lo real. Y en ese esfuerzo de la razón de comerse lo real, que tiene muchas formas, llegamos a una suerte de punto culminante en Hegel, cuando Hegel dice que la razón se despliega en la historia y la razón puede dar cuenta de toda la historia. Tanto así que Hegel convierte a la razón en dialéctica, para que pueda entrar la negatividad, el dolor, el sufrimiento. Entonces, modernidad termina en estas grandes propuestas racionales y hay aquí una especie de hiato interesante que el filósofo francés Paul Ricoeur llamó los tres grandes maestros de la sospecha, que son Freud, Marx y Nietzsche. Todos en el tránsito, precisamente entre el 19 y el 20 y que comienzan a sospechar que la razón sea así tan omnipotente, que todo lo que la razón significa sea progreso, bienestar, que la razón pueda ser autotransparente, ¿no? Como que la razón examinándose, el gran Kant proponiendo crítica a la razón y crítica a la razón, ¿qué critica a la razón? La propia razón. Entonces, es una razón que se autofundamenta, que se autosostiene, que se autocritica. Entonces, vienen esos tres extraordinarios personajes a cuestionar. Uno nos suelta el inconsciente, ¿no es cierto? Hay un aspecto afectuario emocional de la niñez, además que tú no controlas. Entonces, ¿dónde está tu razón así tan clara? Marx, que viene a decirnos, oye, por si acaso, tu inserción en la vida, en la historia, pasa por una medicación económica que tampoco es que sea plenamente, esté ahí a tu disposición. Bueno, y Nietzsche, Nietzsche sabemos, el maestro de la sospecha, cuestionando estas identificaciones entre el bien, la belleza, la justicia, la religión, denunciando esto como las grandes ilusiones y mentiras de Occidente. Entonces, dentro de esta tradición, porque fíjense que estamos hablando de una misma tradición, de una dinámica en la cual unas preguntas surgen de las otras, porque lo importante, como les decía, en el filosofar, no es tanto las posibles respuestas como las preguntas a las que esas respuestas apuntan, y como el preguntar filosófico es un preguntar que va abriendo horizontes distintos, pero esos horizontes siempre tienen que ver con nuestro tiempo. El gran Hegel decía que toda filosofía es hija de su tiempo, o que la filosofía es su tiempo puesto en conceptos, porque el trabajo filosófico es el trabajo del concepto. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa con la filosofía contemporánea? Seguimos filosofando en términos de interrogación, de distancia, de asombro, de crítica, pero de alguna manera también el siglo XX dio lugar a mucho espanto, ¿no? El asombro también se convirtió en asombro ante un ser humano capaz de lo más sublime y lo más perverso, capaz de lo más hermoso, de lo más siniestro. Entonces, la filosofía contemporánea, el siglo XX es muy desconfiado respecto de esa razón que se proclamó capaz de hacer el mundo un lugar habitable. Entonces, tenemos muchos intentos en el siglo XX en la filosofía contemporánea de repensar la filosofía, de repensar este principio, este arjé. Y para muchos, la filosofía contemporánea realiza un cambio de paradigma de una filosofía del sujeto, de la razón, a una filosofía del lenguaje. Lenguaje que ya de por sí implica comunidad, significados compartidos, posibilidades de sentidos compartidos, o también modos de filosofía que pretenden recuperar la intersubjetividad en relación con este sujeto medio solipsista, solitario, medio autosostenido. Entonces, una filosofía que quiere pensar hoy al ser humano desde que somos muchos y no solo el hombre y también, por si acaso, habemos mujeres que podemos exigir un discurso que nos incorpore, no como parte de un universal masculino, o pensar la comunidad, o pensar la cultura, uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Somos seres de cultura, somos seres comunitarios, somos seres dispuestos a aceptar una tensión importantísima que probablemente sea una de las que marque nuestro tiempo. Y es que, siendo humanos y compartiendo esta humanidad universal con todos y todas, también somos siempre seres particulares. Entonces, esta tensión entre lo particular y lo universal es una de las, creo yo, una de las grandes tensiones que nos tienen que dar a pensar en nuestro tiempo. Porque, si la filosofía, como decía en el caso de Platón, busca estas ideas iguales a sí mismas, ideas determinadas, o estos contenidos desde los cuales criticar lo que no funciona, distingo, separo para poder criticar, yo critico desde algún lugar. Entonces, si yo me paro en una posición, por ejemplo, relativista, yo no tengo el derecho de crítica. Todo es legítimo, todo vale. En tu cultura se asesina, en la tuya se viola, en la tuya se mutila, en la tuya se pega, en la tuya se comen a los niños. Entonces, como todo da lo mismo, todo es relativo a, es aceptable. Y eso es uno de los grandes riesgos, creo yo, del mundo contemporáneo. Creo que aceptar que somos seres particulares, comunitarios, de culturas, tiene que llevarnos a pensar que también somos humanos, que también hay algo en común y que, por lo tanto, a la filosofía entendida en su dimensión práctico-política, retomando esto que Aristóteles llamaba la razón práctica, es una razón que delibera, que discute, que argumenta, le compete de pronto no renunciar a la búsqueda de algunos principios normativos universales desde los cuales poder criticar las fallas de este mundo, las injusticias de este mundo. Eso puede llamarse, por ejemplo, las tesis del interculturalismo, ¿no es cierto? Hay culturas particulares, pero lo universal es que todos estamos en culturas. De pronto podemos encontrar esos espacios de diálogo. O, de repente, los derechos humanos son un gran intento de universalización, de un mínimo, a partir del cual compartir un mundo mejor y poder criticar las insuficiencias. O la democracia. o el desarrollo humano. O concepciones de justicia. Quiero decir que el pensar contemporáneo, siendo la filosofía, como decía al inicio, siempre una relación de tensión, de un asombro que nos para, la filosofía debería asumir hoy que estar en esta tensión implica también asumir las tensiones de nuestra vida contemporánea. Una vida marcada por la técnica, una vida marcada, en el caso nuestro, por ejemplo, por desigualdades extremas. Vidas marcadas por lo que la hermenéutica llama tomen conciencia de que siempre están en algún horizonte de sentido. Nunca estamos en una nube neutra desde la cual podemos mirar al mundo desde fuera. Siempre estamos dentro. Siempre pertenecemos a tradiciones. Por lo tanto, tenemos que hacer el gran esfuerzo de aprender a no tener razón. De aprender a escuchar al otro. De entrar en la posibilidad, en eso que Santo Tomás y la propia Hannah Arendt llama el sentido común. Saber que el mundo es común, pero que cada uno lo ve desde un lugar distinto. No renunciar a esta comunidad humana que somos, pero al mismo tiempo saber que siempre lo vemos desde algún lugar. Entonces, yo creo que parte de la fuerza de Filosofar Condemodranio es esta invitación a asumir nuestra finitud. No somos omnipotentes, no podemos saberlo todo, no podemos salir del mundo para decir la verdad absoluta. Sin que esto signifique que yo suscriba las tesis postmodernas en el sentido de que no hay consenso posible, de que no hay justicia posible. No, yo sí creo que tenemos el desafío de buscar consensos, pero creer que podemos lograr consensos significa creer que algo humano compartimos. Y muchos hoy piensan que eso humano que compartimos es lenguaje. Entendido de muchas maneras, hay muchos debates como comunicación, como sistema de creencias, pero por ahí hay una vía y en el lado que a mí particularmente me interesa, que es el aspecto de la filosofía política. Luego tenemos que, y ustedes que son la generación nativa, digital, de internet, de redes sociales, ustedes probablemente sientan más claramente lo que es el cosmopolitez, el ciudadano del mundo. Ustedes se relacionan con el mundo entero en tiempo real, van, vienen, entrasan, no les asusta. De pronto ha habido más hinchas peruanos mirando el Barcelona Real Madrid que la alianza Aurich, y eso es parte frívalo, pero real, de un proceso donde el mundo les es más cercano. Entonces, ser ciudadanos del mundo y al mismo tiempo ser ciudadanos de su país, de su polis, de su comunidad, de su universidad, es parte de este reto entre lo particular y lo universal y la definitiva importancia que creo yo tiene este espíritu crítico desde algún lugar en el que yo me paro para poder decir el mundo siempre puede ser mejor para todos y todas. Eso es, y seguiremos hablando en las próximas clases. Gracias.